Y como una medida de precaución para las personas que visitan la sede diplomática de Estados Unidos en nuestro país, la embajada estadounidense informa que debido a las manifestaciones programadas por el partido líder para este miércoles, protestando las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC solo ofrecerá servicios limitados en caso de emergencias. Todas las citas para visas han sido canceladas. Solicitantes con citas para el 22 de julio deberán consultar con el call center por teléfono 2376-1978. Por medio de un comunicado de prensa también se dio a conocer a través por internet que la embajada lamenta este inconveniente. Se espera que la misión diplomática que incluye a las agencias del gobierno estadounidense representadas en Guatemala renude sus actividades regulares el 23 de julio. Gracias por ver el video.